La presencia de un numeroso grupo de personas llegando a la casa de Isabel Preissler hace una semana, justo después de que trascendiese que Tamara Falcó se había quedado sin vestido de novia, hizo que muchos diésemos por hecho que eran estilistas que acudían a la mansión familiar para proponer ideas y diseños a la marquesa de Griñón. Pero nada más lejos de la realidad. Se trataba del grupo de trabajo del nuevo y sorprendente proyecto televisivo de Isabel Preissler, que siguiendo los pasos de su hija tendrá su propio reality, en este caso en Disney Plus, y por el momento se desconoce de cuántos capítulos constará, ya que todavía se encuentra en fase inicial de grabación y todo dependerá del material que obtengan en estas semanas en las que la casa de la reina de corazones se ha convertido en un hervidero de actividad, un reality que está supervisando personalmente Susana Uribarri. Gracias, todo fenomenal, todo muy bien, gracias. Tampoco se sabe la fecha de estreno, aunque teniendo en cuenta que la socialité mostrará cómo se prepara en su hogar la Navidad, podría llegar a las pantallas coincidiendo con esta fecha tan especial del año.